¿Cuándo voy a estar aquí sobre el 3? ¿Dónde está? No, siento una más No, una más, una más Ahí va ¡Hola! ¿Ni qué? ¿Qué onda mis cuadrisabrosos? ¿Cómo estamos? Oigan, gracias por entrar a este videazo Perros No se preocupen, este video no va a ser de Álvaro hablando a la cámara 16 minutos, 12, no sé cuánto es este video Sin embargo, revisando el material Me di cuenta de que realmente No hay como una introducción No hay como de cómo ponerlos a ustedes En contexto de cómo estamos Creando toda esta situación Que igual a más de uno le puede interesar ahí en su casa Estoy hablando específicamente del video De pobres almas en desgracia Pedir un préstamo de dinero, algo así La idea es que Karen y yo Queríamos hacer una adaptación Salirnos un poquito de lo que veníamos haciendo En el canal de hacer los live action de las caricaturas Que aunque sé que a ustedes les gusta mucho Ya os caché Y por supuesto que los vamos a seguir haciendo en un futuro Queríamos ahora Para tomar alguna canción O algún fragmento de una película De una caricatura No fuerzas Disney Y pasarla a la vida real Como nos gusta, como nos encanta La idea realmente era Rescatar lo más posible la canción original O sea, en este caso la de la sirenita La canción de Úrsula Y resultó de la siguiente manera Que onda amigos, oigan pues Ya estamos aquí grabando el audio Como hay partes de la letra de la canción original Que no coinciden mucho con la historia Que nosotros adaptamos Pues es por eso que tuvimos que hacer algunos cambios Y pues también por eso decidimos pues Hacer... Por primera vez Ajá, por primera vez Chotarnos la cantada Con las adaptaciones que nosotros hicimos Que había aclarado amigos No, 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 no soy cantante profesional Para que no empiecen Nadie lo notaría si no lo dice, cielo Que onda amigos, como están Oigan, pues estamos acá Ahora en casa de Tere Aquí con el buen Cris Vamos a grabar la voz de Tere Para tener tiempo para editarla Y pues ese día únicamente pues Graba el video ¿Y usted podría prestármelo? Porque en realidad la dirección del video va a ser O sea, te vas a ver muy chiquita Oh ¿Y usted podría prestármelo? Ajá ¿Va? No podré comprarme más ropa Ni arreglarme los dientes Le falta un poquito más de rapidez Tere Ok Por el celular de ropa No puedo Por el celular de moda Por el celular de moda Por el celular de moda Pero es mucho dinero Pero es mucho dinero ¿Cómo? ¿Aceptas querida? Por el celular de moda No podré comprarme más ropa Ni arreglarme los dientes Pero... Tendrás tu celular Es difícil decidir en la vida ¿No crees, Ariel? ¿Qué? Oh Y además hay otro pequeño detalle No hemos hablado de cómo me pagarás No se puede recibir sin dar nada a cambio Pero yo no tengo nada que... No es mucho lo que pido Hablemos de intereses Pero... Es mucho dinero ¿Cómo? ¡Eso no importa! ¡Te verás muy bien! ¡No olvides que tan solo estar a la moda Es más que suficiente! ¡Baila! Una vez terminada esta parte elemental del video Pues... Bien... Llegó el momento de grabar lo visual ¿Lista para el enceto? ¡Lista! Sí, solo que se salen Solo un... No tanto, más acá Menos Más 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 acá Más Ahí Ahí No se muevan Baja ¿Otra vez? Ocultas mucho tu rostro, amor No Sí, es así Y yo traté así Ajá, sí Va Pero... Es mucho dinero ¿Cómo? ¿Eso? Sí, una y ya Una y ya Pero... Es mucho dinero ¿Cómo? Es... Pero... ¿Todo bien en casita? ¿Todo bien? ¿Tienes algún problema? No hay que esperar que quiera saber? Es que no lo puedo levantar Ya, ya, ya. Pero es mucho dinero. O sea, me estoy esforzando. Vamos a ver quién gana. No, siento una más. Una más, una más. Ahí va. ¿No? ¿No? Bien, solo que al contrato se ve al revés. ¡Aaah! 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 O sea, lo de la mano está chido, pero creo que todo el tiempo no. Porque va a ser de cero. Ok, una más. Solo él. Acción. Enojado, enojado, muy enojado viendo la cámara. Muy enojado. Eso. Eso. ¡Ah! ¡Sí! ¡Perfecto! Gracias. Ya. Ya. ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 Es que mis pies están muy largos. Ahí, ahí, ahí. Vamos, 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 vamos. Esa mera. Esa mera. Ahí está. Ahí está. Gracias. Corte. Yo me mareé. ¿Qué pasó, Tere? Yo también ya me mareé. Producción. Tráiganle aquí suero a la actriz. Va, grabando. Tres, dos. Y acción. Todos se han quejado. Estabas riéndote, ¿verdad? Sí. Chihuahua. Y no, ya, Tere, ya, volteate. Va. ¿Qué fue eso? Es que yo pasé rápido. Sí me sentí mal, ¿verdad? Sí. Ajá, porque ahorita está listo, sí. Sorry. Vamos. A ver, amigos, realmente soy el motivo de burla cuando presento aquí mis storyboards. Pero, pues yo ya le dije a Tere, o sea, no es como que dibuje bien y nada. Sí, sí, ya lo tenemos clarísimo. No, pero, o sea, lo hago realmente nada más para tener en mente cómo es el encuadre y la continuidad de todas las escenas. Esa es la escena donde estoy con los pies arriba. Por fortuna conozco de finanzas. Esa es la escena en la que ven los bolsillos y el calzón amarillo. Y sí o no, ¿qué se parece? Vienen vacías sus carteras, implorando un milagrito. Aquí Tere dando vueltas. Oh, de alma y desgracia. Este fue el más criticado. El de mi boca diciendo intereses. Intereses. Pues muy bien, amigos, por fin terminamos de grabar. Fueron dos días, nos tardamos un poquito más de lo que pensamos, pero ya está. Creo que va a quedar bien perrón. Así es como quedó ya el lugar. Espero que les haya gustado. A mí me gusta mucho compartir los bloopers y todo lo que pasa con las grabaciones con todos ustedes. Para que se den una idea más o menos de cómo grabamos. Gracias por ver este video, amigos. Nos vemos la próxima semanita. Adiós. Adiós.